La unidad de heridas complejas del Hospital de Vinalopó es todo un referente en cuanto a la eficacia en los cuidados y en los índices de recuperación. La labor conjunta de una gran cantidad indisciplinar de profesionales ha desembocado en un procedimiento desde que entran los pacientes hasta que reciben el alta del todo ejemplar. En el departamento nos planteamos un reto y es poder trazar todo ese paso que tiene el paciente desde que entra por la puerta del hospital hasta que sale. Entonces el paciente con heridas complejas poder decir qué es lo que ha pasado con ese paciente en cada momento. De esta forma se mejora el proceso de toma de decisiones y como consecuencia se acortan los plazos y mejora el resultado. Este proceso comienza desde que el paciente entra con una herida compleja, ya sea desde urgencias o desde el centro de salud, y concluye con el alta en el centro de salud, en su domicilio o en rehabilitación. Toda la actuación que va encaminada para resolver ese proceso está gestionada por esta figura que en este caso soy yo y al final le damos una continuidad asistencial. Muchas veces lo que pasa es que los pacientes con grandes heridas dicen bueno ahora no me ven los especialistas, no me ven los médicos, no estamos aquí todos los días. Entonces mi figura lo que se encarga es de eliminar toda esa incertidumbre, que el paciente sienta seguridad, hablar con los compañeros de atención primaria y que todo este proceso siga perfectamente hilado. Esto no sería posible sin la implementación de guías y protocolos de actuación que han elaborado tanto el encargado de heridas complejas como médicos, enfermeros y fisioterapeutas que trabajan de forma conjunta. Un paciente es una persona, nosotros no nos basta con ver una herida, siempre hay una cara detrás, hay una persona que vive y siente como decimos. A veces no puede adaptarse él a las necesidades de nuestra consulta, la consulta es la que se adapta a las necesidades de los pacientes y por eso es tan importante el equipo multidisciplinar y el trabajo con atención primaria. En este proceso es imprescindible la especialización en heridas complejas, sin embargo es algo que no se contempla de forma exhaustiva en el grado de enfermería. Salimos, se da por hecho que el enfermero está formado en heridas y de hecho en parte lo estamos, pero no estamos especializados en heridas complejas y es algo que se necesita. Requiere de una parte individual del profesional, post carrera, de que se forme. Lo que yo hago en este departamento es poder formar a mis compañeros. Esta unidad también se preocupa de velar por el paciente en otros ámbitos, como en el de la nutrición, para cortar los tiempos de recuperación. Además de la formación y la optimización de tiempos, estos protocolos ayudan también a un ahorro de recursos que se pueden reinvertir en otros ámbitos sanitarios. Gracias por ver el video.